¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? El Mallorca, el Real Club Deportivo Mallorca de Don Javier Aguirre del Vasco Aguirre es el primer finalista de la Copa del Rey 2023-2024 después de una eliminatoria épica y de un ejercicio de supervivencia increíble y asombroso. Vamos a analizar bien lo que ha pasado en el partido de vuelta, en este empate a uno, en esa tanda de penaltis, en esa prórroga, lo vamos a desgranar todo desde ya. ¡Aleo! Bueno amigos, pues ha pasado el Mallorca, ha pasado el Mallorca a la gran final, el Mallorca va a jugar su cuarta final de la Copa del Rey, perdió las dos primeras contra el Atlético de Madrid y contra el FC Barcelona, la del Barcelona fue épica, fue por penaltis y vamos, lo recuerdo perfectamente, recuerdo perfectamente al Mallorca jugando la prórroga con dos jugadores menos y aguantando ahí de cualquier manera para finalmente terminar perdiendo en penaltis. Y luego, en 2003, hace exactamente 21 años, llegó la final contra el Recreativo de Huelva, en Elche, final que ganó el Mallorca, con la actuación estelar de Samuel Eto'o. Desde entonces el Mallorca no jugó una final de Copa y 21 años después el Mallorca vuelve a disputar ese partido tan bonito, tan apasionante, ese partido que viviremos en el mes de abril, si no me falla la memoria. Bueno, la eliminatoria la ha marcado de principio a fin Javier Aguirre. Las cosas como son, recordaréis, y si no lo recordáis tenéis ahí el vídeo para revisarlo. Por cierto, que no se me olvide, por cierto, que no se me olvide. Os voy a poner en la descripción el canal de WhatsApp que tenemos, ¿vale? Tenemos un canal de WhatsApp en el que estamos subiendo un contenido diferente todos los días, intentamos meter ahí cositas y creo que puede venir bien que os apuntéis, ¿eh? Creo que os va a venir bien, podéis enterar de muchas cositas diferentes de las que suelo subir habitualmente en redes sociales. Así que en la descripción del vídeo pongo el canal, ¿eh? Y ahí os metéis, de otra forma también lo podéis buscar en el propio WhatsApp, el nombre de todos mis perfiles, 2010 Mr. Chip, y ahí tenéis una nueva familia que estamos montando. Ya somos mil y pico ya, así que, nada, bienvenido. Decía que en el vídeo que hice del partido de ida, en el Mallorca Real Sociedad, ese partido acabó 0-0, lo podéis ver, está claro, es evidente que yo metí la pata, es evidente que yo me equivoqué y es evidente que Javier Aguirre tenía razón. Y cuando uno se equivoca lo reconoce y no pasa absolutamente nada. Yo dije en ese vídeo que no entendía el planteamiento que había hecho Javier Aguirre. Dije que era una eliminatoria a 180 minutos, tienes 90 en casa y tienes 90 fuera, bueno, al final han sido 120 fuera, pero que yo no le encontraba mucho sentido a que el Mallorca quisiera reducir la eliminatoria a un único partido y encima fuera de casa. Porque es como planteó Javier Aguirre el partido de ida. El partido de Javier Aguirre lo planteó a que no pasara nada. A pesar de que era una Real bastante capiti disminuida, era una Real que ya estaba en problemas, no los problemas que tiene ahora, que son bastante más grandes, pero ya estaba en problemas, ya se veía un equipo al que le estaba costando muchísimo hacer gol y al que le estaba costando muchísimo sacar los partidos adelante. A pesar de eso, el Mallorca le entregó el balón, le entregó el encuentro y dijo, oye, yo voy a defender y si nos vamos con un empate a cero a Donosti, me parece fantástico. Yo en aquel momento no lo entendí y me pareció que Javier Aguirre se había equivocado en el planteamiento o por lo menos se había equivocado en la forma de afrontar la eliminatoria. Bueno, pues visto lo visto, pues evidentemente el que estaba equivocado era yo. Está más que claro porque en esta eliminatoria, desde el minuto 1 de la misma hasta el minuto 210, aquí ha pasado lo que Javier Aguirre ha querido que pase. Tal cual, hombre, ha habido alguna contribución de Dominic Grave, que ha sido increíble lo que ha hecho sobre todo en este partido de vuelta, deteniendo un penalti a Bryce Méndez en el primer tiempo y luego deteniendo otro penalti a Mikel Hoyarzabal en la tanda de penaltis, el primero en concreto, que supongo que con eso Aguirre no contaría, pero evidentemente en esta eliminatoria ha estado marcada totalmente por lo que ha querido el Vasco. La Resolidad ha salido hoy con un equipo de circunstancias, un equipo en el que no estaba ni Barrenechea ni Hoyarzabal. Se había hablado mucho de la posible presencia de Hoyarzabal hoy en el once titular. Cuando le vimos en la convocatoria, bueno, pues todos pensamos que podía ser de la partida, pero evidentemente Hoyarzabal no estaba para jugar 90 minutos y Hoyarzabal ha salido justo en el tramo final y cuando el equipo estaba agonizando y le ha dado una marcha extra a la Real, ha permitido el empate, de hecho el empate lo ha hecho él, pero luego en la prórroga no ha estado bien. Bueno, en la prórroga la verdad que el Mallorca ha revivido, ha revivido porque hemos visto en Mallorca defendiéndose como buenamente podía en el tramo final del segundo tiempo. Yo pensaba que no les iba a dar el fuelle, me he vuelto a equivocar porque en la prórroga el Mallorca se ha venido arriba, también es verdad, con los cambios le ha sido más sencillo. El Mallorca ha planteado un partido, bueno, pues a cara de perro, un partido en el que no quería que los hombres importantes de la Real Sociedad tocaran balón, estoy hablando de Zubimendi, estoy hablando de Taekubo, ha metido a dos guerreros en ese primer tramo, dejando fuera a Murichi, al que ha utilizado en el segundo tiempo, aunque Murichi ha estado más tiempo defendiendo que atacando, porque justo en el tramo en el que ha salido Murichi ha sido el tramo en el que estaba la Real Sociedad atacando con todo y le ha tocado más defender, pero como digo, lo que ha intentado Javier Aguirre ha sido cortocircuitar la Real Sociedad, evitando que los balones que suele distribuir Zubimendi, que es el arquitecto de la Real Sociedad, pues le llegaran al propio Zubimendi. Y para ello le ha puesto un tío encima, bueno, y ha puesto otro tío encima de Kubo, el trabajo que ha hecho copeta ha sido extraordinario, y eso que a Kubo le sacó una tarjeta amarilla muy pronto, y eso le podría haber condicionado, pero bueno, luego ha recibido buenas ayudas de sus compañeros, y al final ni Kubo ni Zubimendi han estado al nivel. ¿Qué ocurre? Que en esa situación o en esa tesitura, el que tiene que bajar un poco más a recibir el balón, ya que no le llega a Zubimendi, es Miquel Merino, pero Miquel Merino no ha estado hoy especialmente bien. Y por ahí la Real, sobre todo en el primer tiempo, como digo, ha cortocircuitado y no ha sido capaz de generar nada de fútbol, más que lo que hacía Galán por banda izquierda. Para mí Galán ha sido el mejor del primer tiempo, todo el peligro que ha generado la Real Sociedad venía por su banda, Javi Galán, hoy había dos extremeños en el campo, el árbitro Gil Manzano y Javi Galán. Pregunta Brandon Rodas si está cerca de ser la temporada con más goles encajados por el Barça en su historia. Hombre, de los últimos tiempos sí, de los últimos tiempos sí, pero el Barça y cualquier equipo de primera división hace 40, 50, 60 años encajaban muchos más goles que ahora. Eran ligas, en los años 50 hubo ligas con promedios de casi cuatro goles por partido. O sea, realmente, en estos tiempos recientes, estamos ante un Barça que jamás había recibido tantos goles. De hecho, el año pasado llevaba 8 a estas alturas y ahora lleva 33, 25 goles más. La peor clasificación del Barça, por cierto, te completo la información, data de la temporada 41-42. En esa temporada el Barça quedó decimosegundo de 14 equipos. Incluso tuvo que jugar un playoff para evitar el descenso. Y en ese playoff, durante cinco minutos, estuvo en segunda división. Marcó el Murcia y cinco minutos después empató el Barça y luego terminó ganando el partido 5-1. Y gracias a ese 5-1, con exhibición de Mariano Martín, que si no recuerdo mal metió cuatro goles aquel día, el Barça salvó los muebles. Y como digo, ha habido una muy buena oportunidad en la Real con un centro lateral al que no ha llegado a rematar nadie. Estaban ahí arriba Andrés Silva, que la verdad que Andrés Silva está haciendo una temporada muy mala. Metió un gol en toda la temporada contra un equipo no profesional en la Copa del Rey. No está siendo su temporada. Zakarian, pues, tampoco ha estado hasta hoy al nivel. Y también lleva una temporada bastante irregular. Y como digo, pues, ningún jugador de la Real ha conseguido rematar ese centro. Luego ha tenido otra muy buena en Mallorca. Ha sido un remate girándose de Abdón Prats, que yo creo que se ha precipitado un poco, porque si se hubiera controlado el balón, es posible que se hubiera dado cuenta de que tenía una segunda opción, tenía un compañero a la derecha. Y si no, él podría haber tenido incluso un mejor disparo que el que ha hecho. Pero la gran oportunidad del primer tiempo y del partido en general ha llegado justo cuando acababa la primera parte, que ha sido un penalti tonto, pero claro. Un penalti de estos que son mala suerte. No se puede hablar ni de error, porque evidentemente el penalti es muy claro, pero es producto del infortunio. Esa mano que ha derivado en ese lanzamiento. Un lanzamiento que ha hecho Braith Méndez. Y Braith Méndez ha vuelto a fallar un penalti de esta temporada. Yo a Braith Méndez le tengo mucho cariño, ya lo sabéis. Braith Méndez estuvo charlando además con él hace poquito. Tenéis también la charla con Braith ahí en el canal, pero Braith esta temporada no está teniendo suerte desde el punto de penalti. Ha lanzado tres y ha fallado los tres. Falló un penalti contra el Benfica en las Champions. Un penalti que además le servía para hacer historia, para convertirse en el primer jugador español, en marcar en sus cuatro primeros partidos de Champions, algo que no había hecho nadie. Y bueno, le dieron ese penalti. Hoy Arzabas le cedió ese penalti para que consiguiera ese registro. Lo falló. Luego falló otro penalti en la Copa del Rey contra Osasuna. Y hoy ha fallado un penalti muy importante. Porque era el penalti que abría el partido. Y porque no es lo mismo que el Mallorca esté por detrás en el marcador que esté por delante. Parece una perogrullada, pero en el caso concreto del Mallorca la diferencia de los partidos cuando el equipo está por detrás o por delante en el marcador es abismal. Es un equipo muy difícil de remontar. El Mallorca es un equipo que se cierra muy bien atrás. Y esa oportunidad que ha perdido la Real Sociedad creo que ha sido absolutamente decisiva. Y ha sido clave en el transcurso de la eliminatoria. Grave ha hecho una grandísima parada. Para mí Grave es el hombre del partido, sin ninguna duda. El hombre de la eliminatoria incluso, diría yo. Y a partir de ahí el Mallorca se ha puesto a hacer lo suyo. Que es defender. Y la Real Sociedad en el segundo tiempo ha empezado un poco igual. Ha empezado un poco igual que ha terminado el primer tiempo. Pero es que nada más empezar el segundo tiempo ha llegado un golazo de cabeza de Gio González. Y ahí la eliminatoria se ha puesto casi imposible para la Real. El Mallorca no marcaba un gol en Anoeta desde 2007. Llevaba el Mallorca 17 años... Perdón. Sin hacer un gol en Anoeta. 17 años. Llevaba nueve partidos consecutivos perdiendo y sin marcar gol. Ese gol de Gio González ha puesto fin a una sequía de 911 minutos. Más de 15 horas de fútbol del Mallorca en Anoeta sin marcar. El último gol del Mallorca en el campo de la Real lo hizo el Caño y Bagaza. Bueno, pues ese gol, como digo, el único que ha marcado en 17 años el Mallorca en Anoeta es un gol valiosísimo. Un gol que vale prácticamente la eliminatoria. Ahí Manol se ha visto obligado a meter a Oyarzabal en el campo. Oyarzabal que se ha visto que estaba para jugar 10-15 minutos. Ha tenido que entrar un poquito antes. Ha entrado cuando faltaban 25 por ahí. Y luego encima ha tenido que jugar la prórroga. Insisto, es probable que Oyarzabal físicamente no estuviera para aguantar una hora. Así es como lo he visto yo. Pero su entrada en el campo ha sido triunfal. Es el ciscampeador, lo definía yo en Twitter. Porque realmente cuando él entra el equipo cambia por completo. Y jugadores que a lo mejor están siendo un poco más intrascendentes se transforman. Como es el caso de Braith Méndez. Esa pareja Oyarzabal-Braith Méndez que ha funcionado tan bien en la primera vuelta a la Real. Y que ha sido la que le ha dado a la Real Sociedad. Todo ese brillo que le hemos visto en las Champions en el primer tramo del campeonato. La hemos vuelto a ver por un ratito en esa conexión que han tenido los dos. Esa asistencia de Braith. Que ha visto muy bien el desmarque de Oyarzabal. Oyarzabal a primer toque ha conseguido lo que parecía bastante difícil. Es decir, que era igualar la eliminatoria y superar a Graith. Que estaba inconmensurable. Braith Méndez con esa asistencia. Son seis goles y seis asistencias esta temporada. Doce participaciones de gol. Es el gol número 13 de Oyarzabal. Con los dos en el campo la situación de la Real Sociedad es diametralmente opuesta. Pero ¿qué ocurre? Que lo de Oyarzabal lo hemos visto. Es que no estaba para mucho más tiempo. No estaba para mucho más tiempo. De hecho ha tocado muy poquito el balón. Cuando he acabado la segunda parte y nos hemos ido a la prórroga. He mirado las estadísticas y creo que Oyarzabal había tocado doce veces el balón. Y sin embargo yo tenía la sensación de que estaba en todos lados. Y no es porque esté en todos lados. Es porque lleva un halo a su alrededor que hace que todos los jugadores vayan para adelante. Y no se transforma al equipo. Pero realmente él, más allá de ese gol, no ha estado muy participativo. Y no se le puede culpar. Si es que acaba de salir de una lesión y probablemente, insisto, no estaría bien recuperado. El caso es que nos hemos ido a la prórroga. Que es la segunda prórroga que se ve en la historia de Anoeta en un partido de la Real Sociedad. La primera fue en el año 95 contra el Numancia. Y terminó igual que la de hoy. Aquella acabó la prórroga sin goles, sin la tanda de penaltis. El Numancia eliminó a la Real Sociedad. Y hoy es que ha pasado exactamente igual. Una Real Sociedad que tiene un gafe con los penaltis tremendo. La Real Sociedad no gana una tanda de penaltis desde 1989. Se la ganó el Sabadell en la Copa del Rey. A partir de ahí ha perdido seis seguidas, contándola de hoy. Perdió una contra el Partizán, otra contra el Numancia, otra contra el Mirandés, otra contra el Zamora, otra contra el Barcelona. La más reciente en la Supercopa España. Y esta de hoy contra el Mallorca de nuevo en la Copa del Rey. Y a la tanda de penaltis nos hemos ido después de una prórroga en la que no han pasado demasiadas cosas. Pero en la que sí hemos visto a un Mallorca revitalizado. Un Mallorca con los cambios que incluso ha generado ocasiones de gol. Y en el tramo final de la segunda parte de la prórroga las ha tenido. También las ha tenido evidentemente la Real Sociedad. La prórroga ha sido más un tiroteo. Y ha sido más lo que suele ser una eliminatoria de Copa que lo que hemos visto en el resto de la eliminatoria. Ha sido el tramo más bonito de este doble partido entre el Mallorca y la Real Sociedad. Pero bueno, ha terminado sin goles y nos hemos ido ahí a la tanda de penaltis. Y bueno, en la tanda de penaltis ya hemos visto todo lo que ha pasado. El Mallorca ha metido todos sus goles. Y la Real Sociedad ha fallado uno. Ha fallado el primero. Ha fallado Miquel Hoy y Arzabal. Todos los penaltis del Mallorca han ido por el mismo lado. Todos. Ramiro en todos, salvo en el último. Se ha tirado hacia la derecha. Todos los penaltis del Mallorca han ido hacia su izquierda. Y todos han entrado. No ha podido Ramiro parar ningún penalti. Y el Mallorca creo que con justicia. Creo que con justicia. Porque, insisto, al final uno puede decir, a ver, ha hecho más la Real, ha generado más ocasiones de gol. Sí, sí, eso es cierto. Eso es cierto. Pero cuando yo considero que, sobre todo en una eliminatoria de este estilo, un equipo se clasifica o no justamente. Bueno, a mí me parece que cuando en la eliminatoria pasa lo que uno de los dos equipos quiere que pase, luego ya está el resultado, que encima te acompaña. En este caso al Mallorca le ha acompañado el resultado. Pero es que en esta eliminatoria, insisto, ha pasado todo lo que el Mallorca quería que pasara. O sea, yo me imagino a Aguirre en su casa diseñando, planificando la eliminatoria antes del partido de ida, que se jugó hace tres semanas, y diciendo, a ver, el primer partido yo quiero que pase esto, 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 esto y esto. Y luego en el segundo partido, una vez en el primero ha pasado esto, esto y esto, vamos a hacer esto, 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 para que pase esto, esto, esto y esto y acabaremos en la prórroga. Bueno, yo me imagino a Aguirre haciendo eso. Y es que ha pasado todo. Ha pasado todo tal cual. Todo tal cual. Entonces, desde esa perspectiva, cuando uno planifica una eliminatoria y sucede lo que él piensa que tiene que suceder, y él consigue que en esa eliminatoria se juegue a lo que él quiere que se juegue, pues es justo ganador de la eliminatoria. Me duele, porque yo prefería que ganara la Real Soledad, ya lo sabéis. He hecho un vídeo animando, de hecho, a la Real Soledad, que me ha caído de todo por parte de la afición del Mallorca. A ver, para los seguidores del Mallorca, que supongo que habrá aquí muchos viendo el vídeo, no tengo nada en contra del Mallorca, no tengo nada en contra del Mallorca, pero igual que vosotros queríais hoy que ganara el Mallorca, porque, oye, porque os apetece, porque os apetece, por lo que sea, por lo que sea, cada uno por lo que sea. Tú, porque llevas 50 años siendo aficionado en Mallorca. Tú, porque a lo mejor eres aficionado del Atlético de Bilbao y te cae mejor el Mallorca que la Real Soledad. Por lo que sea, pues igual que tú, igual que tú hoy vas con el Mallorca, coño, respeta que yo fuera con el otro. Y no porque yo le desee ningún mal al Mallorca. Entiendo que tú, yendo con el Mallorca, no es porque le desee ningún mal al Real, sino simplemente porque vas con tu equipo. Bueno, pues a mí me pasaba lo mismo. Y oye, tengo el mismo derecho que tú a ir con el que yo quiera. Es que me he encontrado una cantidad de críticas y de comentarios de la gente. No, ¿cómo eres tan incómodo? ¿Cómo haces ese vídeo? ¿Cómo eres tan parcial y tal? Pues claro que sí parcial, joder, pero si ya lo he dicho, que quiero que ganaras al Soledad. ¿Qué problema hay? Yo quería un derbi vasco en la final. Quería un derbi vasco en la final. Ahora ya me da un poco igual lo que pasa en la otra eliminatoria, ¿no? Porque ya no estando en la real, ya se ha jodido ese derbi vasco, con lo cual me limitaré a disfrutar de lo que suceda el jueves, ¿no? Pero hay que reconocer que el Mallorca es justo finalista de la Copa del Rey, es justo finalista, ha hecho una copa extraordinaria y en la semifinal, y contra todo pronóstico y en un ambiente complicado, porque hoy en Anoeta había un ambientazo tremendo, había un ambientazo tremendo, estaba repleto Anoeta, la verdad que ha sido una de esas noches gloriosas, una de esas noches mágicas que se viven en el campo de la Real, en Donosti, y ante todo eso el Mallorca se ha mantenido erguido, se ha mantenido en pie, como el Junco, que decía la canción del dúo dinámico, resistiré, y el tío, pues nada, pues están en la final de Copa y ya la veremos, por supuesto, ya la veremos en el mes de abril. Así que enhorabuena a todos los aficionados del Mallorca, de corazón, enhorabuena de corazón a los aficionados del Mallorca, espero que todos podáis conseguir vuestra entrada para la Cartuja, que es donde se va a jugar la final de Copa, en Sevilla, y nada, que si os ha gustado el vídeo, like, suscripción, campanita, para que os avise del próximo que subimos, o si no, en el canal de WhatsApp, que insisto, lo tenéis en la descripción, también os voy avisando en los vídeos que vamos subiendo, y nos vemos en el próximo. ¡Don Javier Aguirre! ¡Chapó, amigo! ¡Chapó! Me quito el sombrero, me lo quito virtualmente, porque no lo tengo. ¡Chapó! ¡Chapó, señor Aguirre! ¡Chapó! Ha hecho usted lo que le ha dado la gana la eliminatoria. ¡Se la ha sacado! ¡Chapó, amigo! ¡Chapó! ¡Un abrazo! ¡Hasta luego!